Hoy en Deportes hablamos de la Escuela Municipal de Escalada de Manilva. Los alumnos de Rogelio Pascual cosecharon grandes resultados en la Copa Diputación de Cádiz el pasado fin de semana. Comenzó la temporada para una de las escuelas deportivas que más alegrías nos suele dar a lo largo del año. Se trata de la Escuela Municipal de Escalada de Manilva. Un grupo de cinco manilveños, entre ellos el monitor Rogelio Pascual, participaron este fin de semana en la primera Copa de la Diputación de Cádiz de Escalada en Bloque. Según la Delegación de Deportes que dirige el edil Mario Jiménez, la expedición manilveña obtuvo muy buenos resultados en la segunda prueba de esta competición celebrada en la Tacita de Plata. De esta manera el alevín Juan Infante se acabó en cuarta posición. Como es habitual en la categoría infantil tuvimos campeón y subcampeón con los escaladores Aarón Sabio y Alejandro Santaella respectivamente. En categoría juvenil Cristóbal Pineda realizó una gran competición y tras pasar el corte y meterse en la final obtuvo el segundo puesto. Por su parte el monitor Rogelio Pascual se tuvo que conformar con la tercera posición en la categoría absoluta. La próxima cita para los escaladores manilveños tendrá lugar este fin de semana en Jaén. Se trata de la primera prueba puntuable del Campeonato de Andalucía en bloque.